Los Mochis, Sinaloa, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, afirmó que el recibimiento que le dieron, es un buen presagio de un buen resultado en Sinaloa, con pancartas en Mano, una multitud lo recibió en la sala de espera del aeropuerto gritando con euforia, vamos a ganar, Pepe presidente, además, afuera del inmueble lo esperaban con banda, que le tocó varias canciones Mead aseguró a los periodistas que va a remontar en estas elecciones porque no siempre el favorito es el que gana Foto, el debate, se mostró muy entusiasmado por el recibimiento que le dieron en la casa de quien, aseguró, será senador, Mario Zamora Gasteum En estos momentos el candidato presidencial cena con líderes partidistas, candidatos y empresarios en el country club, en esta nota, los Mochis Elecciones 2018, José Antonio Mead Aplausos Aplausos ¡Gracias!